Y para hablar de Shakespeare, tenemos un invitado, un estudioso, un investigador, escritor de las artes. Él, normalmente, es un expresado de la Escuela Nacional de Cine, pero es el apasionado de todas las artes. Y sobre eso puede encontrar una interesante biografía, sobre música, criatura y obvio expresivo. ¿De qué es el rato? Especialidad, lo que es el autor, al que le estoy agradeciendo muchísimo, haber aceptado mi invitación. Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Gracias por invitarme a tu programa a conversar acerca de este evento cinematográfico, ¿no? Como es el estreno de la última película de James Bond. Sí, lo que pasa es que me gusta. Después, altas expectativas, salto a postergaciones, ya aparentemente es renta, la tenemos acá en la sala. Sí, es cierto, se hizo larga la espera, ¿no? Seis años transcurrieron desde la última película que conocimos de la histórica franquicia, de la histórica saga. Seis años transcurrieron. Intuyo que esta situación de emergencia sanitaria a nivel mundial que hemos atravesado postergó un poquito más las cuestiones de agenda. Y no es una película más en la historia de James Bond, porque representa a la despedida de Daniel Craig, ¿no? Quien se haya calzado el traje de uno de los grandes héroes de la historia del cine durante los últimos 15 años. Así que, bueno, evidentemente, como ocurre, como ha ocurrido a lo largo de las distintas etapas que viviera el personaje a través de sus más icónicos representantes. Y me remonto en el tiempo, quizás, al más emblemático de todos ellos, y recientemente desaparecido, John Connery. Luego, la etapa de Roger Moore, fue muy importante. También fue la segunda juventud que viviera el personaje y el auténtico renacer de las cenizas, ¿no? Con Chris Brosnan, con todo su carisma, brindándole una nueva vida. Y, bueno, los últimos 15 años de Daniel Craig, un legado con luces y sombras que rescató quizás el costado más humano, más oscuro, más palible del personaje, siempre presto a reinventarse. Así que, bueno, quién sabe el camino que tome de aquí en más, pero me parece que el traslado y el trayecto cinematográfico a lo largo de los últimos 60 años nos deja un camino como para que allanemos en nuestra charla, Juan. Sí, sí, no me quepa ninguna duda. Realmente es un tipo de cine que tiene, bueno, como todo es definitiva, ¿no? Pero podemos verlo desde distintas ópticas, desde el espectáculo hasta el significado ideológico, político o realmente lo que es entre, como cada particular argumentos y características, ¿no? Como muy elegimos, cada actor que personificó a Shakespeare, le dio una particularidad distinta. Desde 1962, Dr. Knopf, se llamó cada cantidad, la primera película, que es el primer libro que escribió su autor, ¿no? En 1952, en 1952, de la película, del libro de la película Bob Chávez, son diez años también, lo que pasa es que empezamos con él. ¿Qué representa para vos la característica de este tipo de película? Y en especial, sí, este tipo de película, ¿qué representa para vos? Mirá, escuchándote, ¿no? Recordaba la primera película de John Connery, ¿no? El doctor no. Vamos a decir que la obra de James Bond, que conocemos en el cine, está basado en la creación del periodista y novelista Ian Fleming. Ian Fleming es poco lo que pudo ver acerca de su creación literaria, sobre este agente secreto, ¿no? Este infiltrado en el reviso de inteligencia, el denominado 007, porque Ian Fleming falleció en 1964. De manera que las doce novelas que escribió sobre James Bond, que fueron luego traspuestas al cine, Indudablemente, lo que yo veo que tiene esta creación literaria, bueno, es una suerte de molde, de prototipo, de héroe de acción, que tiene que ver con el encanto, con el carisma, con la galantería, con este símbolo epítome de playboy, conquistador, héroe, arriesgado, que se presta a las mil y una aventuras, seductor, amante de los autos rápidos, de las ropas de etiqueta, de las bebidas en fiestas, ¿no? Este arquetipo que tenemos, que es un héroe de acción, que fue llevado a la pantalla a la perfección por algunos de los... Bueno, yo nombré cuatro de muchos intérpretes, pero fueron, según mi mirada, los cuatro más preponderantes, que marcaron un antes y un después, ¿no? A lo largo de esta saga tan prolífica. Pero, sin quererme ir de la pregunta que me hacé Juan, yo creo que lo que tiene que ver un poco con estas cuestiones, con estos fenómenos que exceden, exceden lo puramente cinematográfico, ¿no? Hablamos de que James Bond viene de la literatura, el cine ha prosperido también en el cómic. Digamos que es un producto que se extrapola a diversos contenidos y formatos, y lo que tiene que ver con el consumo, ¿no? Con la cultura de masa, Juan. En definitiva, nos habla de un arquetipo del cine industrial, del cine de acción, pero que yo hoy lo celebro, ¿no? Porque estamos imbuidos en un cine de superhéroes calcado, con tan poca carnadura, ¿no? De valores tan superfluos, tan banales. Estamos, digo, el cine industrial de acción hollywoodense, enquistado en sagas y sagas y franquicias y refritos y secuelas de este cine de superhéroes que en lo personal me aburre y que no tiene nada que ver con las inquietudes estéticas que por ahí en lo personal yo pueda llegar a comulgar o puedan llegar a interesarme. Y este tipo de cine me remonta a un cine, bueno, como decía hace un momento, mucho más romántico, de seres de carne y hueso, y me parece que es el encanto y el carisma que ha proliferado de entonces hasta hoy, gracias, por supuesto, al carisma y al don para interpretar a estos héroes de acción que han tenido, no todos, pero muchos de los encargados de llevar a la gran pantalla las creaciones de Ian Fleming. Fíjate vos que, bueno, Pierce Brosnan y Roger Moore vienen claramente del ámbito televisivo, ¿no? Mientras que John Connery y Daniel Craig son más actores cinematográficos. Pero te diría que con excepción de Connery, cualquiera de los otros tres de estos que nombramos, que son los más preponderantes, sin desmerecer a George Lazenbae o a Timothy Dalton, pero bueno, son los más preponderantes al fin. Quiero decir que las carreras de Brosnan, de Craig y de Moore no fueron lo mismo después de 007, ¿no? Y se los relaciona por siempre con la figura del icónico héroe. El cambio de la carrera de John Connery, bueno, adquirió luego muchísima profundidad, ¿no? Hoy es mucho más prolífica y es un abanico mucho más abarcativo. Correcto, sí. y con ninguno de los otros dos que vos nombraste, bueno, este, Roger Moore se agotó un poco ya con James Moore, no tiene después otra salida cinematográfica, y ahora la que Craig ha hecho para lleno a esta participación, esta compañera de por la espalda, por ejemplo, pero al final es un detective a donde uno no es capaz de 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 al final o a o a o a o a o a o a o a o a o a en esa investigación de la película. Sí, por eso te digo, me parece que que el que el personaje, que la figura, termina fagocitando a los a los actores, ¿no? Fijate lo que ocurrió con con Pierce Brosnan, Buya Carrera, luego de que decidiera seguir otros rumbos creativos, francamente, naufragó. Es alguien que ha dilapidado su enorme talento cinematográfico de alguien que en lo personal yo has admirado viendo en en productos televisivos como Remington Steel, por ejemplo, como antecedente antecedente más directo a lo que fue luego la llegada de Pierce Brosnan que revitalizó a a un agente 007 que, bueno, estaba literalmente acabado, ¿no? Este y bueno, siempre quizás también ha servido la serie para prosperir la carrera cinematográfica de las grandes damas, de las grandes mujeres que ha tocado acompañar al 007 en sus andanzas. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, una inclusión que causó bastante polémica como fue Halle Berry, ¿no? La primera actriz afroamericana en participar en una película de James Bond, algo que nos asombraba y que no debería por qué asombrarnos por otra parte. Este recuerdo también la participación, hay una actriz francesa, si mal no recuerdo, fue Sophie Marceau, si mal no recuerdo, fue Sophie Marceau, correcto, después también, por ejemplo, otras incursiones de villanos antológicos como Javier Bardem, este, o Imponente, yo no vi la última película todavía, pero me interesa muchísimo saber qué es lo que pudo hacer Rami Malek, ¿no? Este, un actor siempre tan atractivo de ver. Y otra cuestión interesante a la hora de... Ahora es que te cortás sos vos. ¿Sí? No, sí, ahí volviste, ahí volviste. Estoy bien. Otra cuestión interesante, Juan, es, digo, porque estamos tirando nombres propios preponderantes, ¿no? Y me parece que no podemos dejar de mencionar el cerebro visionario que fue la persona que encontró en esta materia literaria una materia fértil cinematográfica, que fue nada menos que el productor Albert Broccoli, ¿no? El grandísimo productor que fue el encargado de financiar y de llevar la pantalla mediante su productor a las películas de James Bond hasta mediados de los años 90, si no me falla la memoria, que él fallece y su hija Bárbara toma la aposta de las adaptaciones de Ian Fleming que hemos tenido de la fecha hasta hoy. Y vos, y vos fijaste que lo que vos decís hasta lo podemos dar de valía en la parte económica, porque el atorno es una película relativamente de bajo presupuesto. Sí. Y lo que significó cómo realizaron la situación, ¿no? Yo creo que la segunda se anuncia con el amor que para muchos en la que yo incluso es una de las mejores películas de James Bond. Realmente significó, como vos decís, pase de lo que hoy estamos discutiendo cuántos años después, y por cuántas películas. Sí, bueno, la época del queridísimo John Connery tenía una autenticidad, una impronta y una frescura que me parece que han sido dignos tanto las etapas de Roger Moore, de Pierce Brosnan y de Daniel Craig en replicar, en readaptar y en sintetizar a los tiempos modernos de la cinematografía. Pero, al día de hoy, la etapa de John Connery me parece insuperable. Creo que va a ser el James Bond que perdure número uno si pudiéramos hacer un podio imaginario así, en el pedestal, creo que lo encontraríamos. Sí, coincido totalmente. Quizá después ahí yo lo conseguiría para mi de él Craig, Timote de Alto y después el resto. Para mí son los tres coincidos totalmente con vos, los tres James Bond más representativos con ideas de particularidades. Ah, Roger, Roger, Wood, le dio un aire cómico, digamos, rayado un poco así, un poco lo payasesco en algún momento, en la secuencia que se dio por el partido. Sí, lo que ocurre, Juan, es que hay determinadas facetas, digamos, tiene que ver con algo que vos comentaste al comienzo, con una palabra muy interesante que es la ideología, ¿no? Por supuesto que tienen que ver con determinadas facetas y determinadas habilidades y virtudes que se pueda dar determinado actor, determinado intérprete, pero me parece que también el hecho de hacer una propia autocrítica sobre la evolución del personaje y sobre cuestionar determinados principios éticos y morales que regulan su conducta es lo que le ha dado justamente este nivel evolutivo y que ha evitado que se estanque y que perdure hasta hoy más allá de su encanto me parece que el saber ayornarse a los tiempos y más allá de hacer de los avances tecnológicos y de la parafernalia visual de superproducciones cinematográficas cada vez más arriesgadas y te pongo un paralelo como ha sido el traslado de la TV al cine de otro epítome como es Misión Imposible, ¿no? Pero salvando las distancias a ese tipo de molde de acción me refiero pero creo que un personaje que también pueda mirar en forma retrospectiva hacia su pasado y reevaluar ciertas formas digamos de concepción también ayuda a conectar con las audiencias de hoy ¿sí? Las audiencias de hoy el espectador de hoy puede tranquilamente no comulgar no congregar o no tolerar determinadas cosas que hace 60 años el espectador promedio de cine no se preguntaba así que también está bueno ante las generaciones presentes reevaluar ¿no? ciertos principios que regulan la condición y la esencia del personaje ¿no? Y ahí podemos Hacia la verosimilitud Hacia la verosimilitud ¿Perdón? Sí, Juan ¿Cómo? Hacia la verosimilitud No, no se escucho perdón se corta ¿No me escuchaste? No Ahí yo le repetí lo último Hacia la verosimilitud Correcto Yo digo respecto a lo que vos decís es indiscutible que la parafernal tecnológica es un poco el parámetro quizás más sorprendente como espectáculo pero hay hitos o paradigmas muy dedicados cuando se descubre o se identifica por dicho la identidad de la enfermedad de SIDA como también hay una bisagra Sí, ahí ahí se me fue tu voz, Juan ahí se me fue tu voz no sé si querés que acote porque te perdí hasta la imagen lo que tiene que ver o sea con este tema que mencionás de la bisagra sí indudablemente tiene que ver con los tiempos que atravesamos también por las concepciones socioculturales vos nombraste una palabra recién que es el paradigma que es muy interesante a mí me resultó por ejemplo también este muy 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 sabroso la inclusión de la enigmática de la enigmática M en la piel de Judi Dench me parece ese tipo de personajes aleatorios y alchacentes que enriquecen todavía capas y capas más profundas lo que es la la oferta argumental que tiene el paradigma de James Bond en la gran pantalla no sé si me puedes recibir correctamente Juan totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí yo simplemente acotaba a complemento de lo que era tu comentario y iba justamente hablando de lo que es la lucha de la mujer por ir avanzando a sus nuevos roles no no te escuché esa parte no no te escuché perfecto 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 completamente de acuerdo este completamente de acuerdo y bueno ya te digo mira justamente yo sin escucharte comentaba de la inclusión de un personaje femenino fuerte como es el de Judi Dench y hay un momento que es en la primera película de Daniel Craig Casino Royale donde encontramos un James Bond realmente humano ocuro conflictivo hasta como vos decís en pequeñas cosas rompe con ese esquema ya identificado y reconocido ahí te perdí de nuevo Juan hablabas acerca de la oscuridad ahí te volví a perder justamente lo que lo que decís tiene de cierto justamente esto que te mencionaba hace un hace un ratito el gran salto de calidad que hace la serie con Daniel Craig y digamos el salto de calidad no se mide nunca en aspectos de taquilla ¿no? digamos el tiempo siempre la distancia en el tiempo es sabia para poder juzgar este tipo de eventos hoy miraba que por ejemplo miraba el historial de películas y la etapa de Pierce Brosnan duró nada más que siete años y a mí me parecía mientras vivenciaba esa etapa ¿no? contemporáneamente me parecía que había durado mucho más a veces el tiempo es engañoso en estas cuestiones pero me parece que si en la etapa de Pierce Brosnan el personaje tuvo una segunda juventud en la etapa posterior con Daniel Craig renació completamente porque justamente esta mirada hacia la oscuridad y hacia la profundidad y hacia los miedos la fragilidad la debilidad la 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 entereza y la condición humana ¿no? de un héroe que no es ni infalible ni todopoderoso por eso te hago la paradoja con los superhéroes de ese cartón que atiborran la cartelera tenemos que disfrutar de la de la prevalencia y de la persistencia de un James Bond ¿no? este dispuesto también a exponer sus cicatrices y sus y sus zonas más oscuras ¿por qué no? exactamente totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Maxi para ir cerrando el encuentro le agradezco muchísimo y además creo que siempre puedo llegar a contar con vos para tener una charla más de temas de cine si querido cuando quieras por favor muchas gracias este ¿cómo crees que ideológicamente actúa el personaje y el significado de la película? es decir justamente hoy ya los dos veces hablamos de ideología ¿cómo interpretas vos eso? ¿qué significa para vos esa palabra aplicada a esta película? mirá la presente película no la vi bueno se la he razón hay este tipo de cine hay este personaje currículo mirá lo que ocurre a ver hay una cuestión con la palabra ideología a ver este tampoco se trata entiendo entiendo el revisionismo que hacemos entiendo el revisionismo entiendo que podamos intentar revisar abordajes pasados como te decía hace un momento pero en absoluto con el interés de demonizar ¿no? al personaje este por eso hablo de los ciertos valores y se puede también comparar o sea la historia la historia del arte es cíclica el desarrollo de la cinematografía nos permite por ahí vivenciar algunas transformaciones propias del medio que no es más que una exégesis o una resultante de lo que ocurre a nivel social ¿no? de la coyuntura cultural política hoy hablamos de igualdad de género ¿sí? este hablamos de de con un nivel de integración y tomamos con cierta naturalidad determinadas cuestiones con las que hace algunos años las porciones sociales más conservadoras este quizá no hubieran visto con buenos ojos ¿no? por ejemplo te pongo un ejemplo hoy se está como siempre que un bond se saca el traje ¿no? se basa del pedestal empieza la danza de nombre ¿no? este y a mí me encanta por ejemplo que dentro de esos nombres que se tiran esté un actor afroamericano ¿no? estaba escuchando que podía ser un posible sustituto un posible candidato Idris Elba ¿no? que me parece un tipo con unas cualidades actorales fenomenales y que ha mostrado por ejemplo en la serie Luther unas destrezas para el cine de acción fantásticas y la verdad que me encantaría ver un bond afroamericano ¿por qué no? ¿no? este entonces de manera que sin demonizar la historia que construyó este personaje y no en detrimento al amor cinéfilo que le tenemos ¿no? y esa memoria nostálgica que como decía en un comienzo atesora tiempos más románticos me parece bien me parece sano me parece loable que se puedan reactualizar ciertos valores este que quizás en determinado momento cuestiones que se vertían en la gran pantalla las dábamos por sentadas ¿no? como el lugar de la mujer como la no inclusión este de de un actor afroamericano ¿no? o hace un momentito yo te mencionaba a Javier Bardem cuando en algún momento este un actor latino del talante de Javier Bardem hubiera tenido quizás una suerte mucho más estereotipada ¿no? hubiera sido víctima del cliché y hoy estamos hablando que es uno de los grandes villanos entonces eso es lo que me parece del cine lo que saco como positivo este como como instrumento poderoso artístico transformador y testigo del tiempo del cual él es tan partícipe como testigo fíjate vos así que me parece interesante que pueda este volver a a reengendrarse bajo nuevas ópticas ¿no? y en definitiva seguir su curso ¿no? este el tiempo dirá hasta cuándo fíjate vos vos ya lo nombraste varias veces a Javier Bardem sí yo me entusiasmo y en vez de pedir ya seguimos hablando en la película hay escenas que rayan el homocentralismo sí es cierto vos fíjate cómo se ayorda la película a estos momentos que hoy ya normalmente estamos viviendo sí este es un ejemplo claro y concreto de cómo es la mentalidad de este equipo que me va desarrollando hoy ya la 25 película de J. Moore sí por eso en absoluto tiene que escandalizarnos algo que en su momento hubiera sido materia de debate tenemos que verlo con la mentalidad presente y sabiendo que tenemos mucho camino por delante todavía para ser completamente justos e igualitarios y que no pasa por la corrección política Juan no pasa por la corrección política en la que suele quedar la academia a la hora de premiar minorías y sabemos bien por dónde pasa ese aspecto que es de bastante fino de sandal por supuesto Pasi muchísimas gracias muy amable y bueno cualquier momento te busco para que hablemos de cine Juan querido a tu disposición como siempre gracias por esta plataforma gracias por invitarme por interesarte en lo que tenga para llegar a comentarte acerca de este personaje que nos maravilla acerca de los mundos del cine que siempre nos encuentran Juan siempre te agradezco y aprovecho al aire el espacio que me diste para presentar mi último libro de cine hace poquito así que nos encontraremos muchas veces más te mando una una chica recibió el libro como regalo que nos viste y es muy muy entusiasta y que entrábamos más o menos con su amigo del sitio en Facebook que hablamos de cine y bueno quedamos ahí y se ve que quedó muy entusiastado me alegro muchísimo de generar estos vínculos se trata estos espacios en los medios que nos encuentran así que gracias Juan por hacer lo posible te mando un fuerte abrazo desde aquí a vos y a tu audiencia y nos encontramos muy prontito con todo gusto un abrazo hasta pronto chao